MÉXICO, el proceso electoral de este año ha afectado las acciones de las entidades para mejorar sus niveles de transparencia fiscal, de acuerdo con un reporte de Aregional. El promedio nacional del indicador 2018 se ubicó en 77,49 puntos, una disminución de 0,32 puntos con respecto al resultado de 2017, con lo que muestra un estancamiento desde 2016 cuando se ubicó en 78,04 puntos. Foto, AP, en el presente año, el promedio nacional repite el fenómeno observado en 2,0,06,2012, años de elecciones. En estos, se presentaron bajas en el promedio nacional, respecto al año anterior, señala el reporte. Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas, ITDIF, 2018, en conferencia, Noemí García Carrillo, coordinadora de transparencia y rendición de cuentas en Aregional, explicó que en años electorales anteriores las entidades bajaban la información disponible por completo, bajo el argumento de estar en veda electoral. En 2006, el promedio del índice de transparencia mostró una caída de 4,3 puntos para ubicarse en 68,9, mientras que en 2012 la caída fue de 1,9 puntos, a 70,80 puntos. La caída durante 2018 es de menor magnitud, debido a que la Ley General de Transparencia, que entró en vigor en 2015, impide que los gobiernos locales bajen la información disponible, según explica el informe. Para la medición de este año, se observó que no se bajó la información ni se bloquearon los sitios de transparencia, pero se dejó de alimentar esta información como se estaba haciendo con anterioridad, explicó García Carrillo. Archivo al interior del índice, cuya escala va de 0 a 100, las entidades que mostraron mayores avances con respecto al año anterior fueron Zacatecas, con un avance de 29,5 puntos, con lo que alcanzó una calificación de 74,39, Sinaloa, con 27,53 puntos, al ubicarse en 91 puntos y Veracruz que al avanzar 25,81 puntos se ubica en 77,47, estas entidades se ubican en las posiciones 12, 23 y 14, respectivamente. En cuanto a los retrocesos, los mayores fueron registrados por Nayarit, que bajó 28,63 puntos y se ubica en 67,61. Durango, que cayó a la última posición al perder 19,86 puntos y obtener una calificación E46,55 y Coahuila, que perdió 19,24 puntos y se ubicó en 62,43, según explicó Flavia Rodríguez Torres. Directora general de Aregional, buena parte de las caídas se debe a que las entidades cambiaron los portales de información, los cuales fueron sustituidos por otros con información de menor calidad, si hubieran mantenido siquiera el portal que tenían el año pasado, hubieran estado por lo menos en niveles medios, dijo. Para el resultado de 2018, la máxima calificación fue registrada por el Estado de México y Puebla, con 97,56 puntos, seguidos de Querétaro, que alcanzó los 95,96 puntos. El nivel de transparencia y disponibilidad de información fiscal más bajo lo ostenta Durango, con 46,55, seguido de Guerrero y Tiapas con 49,61 y 58,48 puntos, respectivamente. Este año, el indicador incluyó la evaluación de la información de licitaciones públicas con lo que se observó que Tiapas, Durango, Nuevo León, Tabasco y Tlaxcala no publica información sobre este punto. Además, algunas entidades solo presentaron información parcial sobre las licitaciones públicas, entre las que se encuentran, Campeche, Chihuahua, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas, esta nota incluye información de, reforma en esta nota.